Lección 3 La voluntad moral trabaja por humanizar más y más al hombre, levantándolo sobre la bestia como un escultor que, tallando el bloque de piedra, va poco a poco sacando de él una estatua. No todos tenemos fuerzas para corregirnos a nosotros mismos y procurar mejorarnos incesantemente a lo largo de nuestra existencia, pero esto sería lo deseable. Si ello fuera siempre posible, el progreso humano no sufriría estos estancamientos y retrocesos que hallamos en la historia, esos olvidos o destrozos de las conquistas ya obtenidas. En la realidad, el progreso humano no siempre se logra o solo se consigue de modo aproximado, pero ese progreso humano es el ideal a que todos debemos aspirar, como individuos y como pueblos. Las palabras civilización y cultura se usan de muchos modos. Algunos entienden por civilización el conjunto de conquistas materiales, descubrimientos prácticos y adelantos técnicos de la humanidad, y entienden por cultura las conquistas semejantes de carácter teórico o en el puro campo del saber y del conocimiento. Otros lo entienden al revés. La verdad es que ambas cosas van siempre mezcladas. No hubiera sido posible, por ejemplo, descubrir las útiles aplicaciones de la electricidad o la radiodifusión sin un caudal de conocimientos previos, y a su vez, esas aplicaciones han permitido adquirir otras nociones teóricas. En todo caso, civilización y cultura, conocimientos teóricos y aplicaciones prácticas nacen del desarrollo de la ciencia, pero las inspira la voluntad moral o de perfeccionamiento humano. Cuando pierden de vista la moral, civilización y cultura degeneran y se destruyen a sí mismas. Las muchas maravillas mecánicas y químicas que aplica la guerra, por ejemplo, en vez de mejorar a la especie, la destruyen. Nobel, sabio sueco inventor de la dinamita, hubiera deseado que ésta solo se usara para la ingeniería y las industrias productivas, en vez de usarse para matar hombres. Por eso, como emprenda de sus intenciones, instituyó un importante premio anual, que se adjudica al gobernante o estadista que haya hecho más por la paz del mundo. Se puede haber adelantado en muchas cosas y, sin embargo, no haber alcanzado la verdadera cultura. Así sucede siempre que se olvida la moral. En los individuos y en los pueblos, el no perder de vista la moral significa el dar a todas las cosas su verdadero valor, dentro del conjunto de los fines humanos. Y el fin de los fines es el bien, el blanco definitivo a que todas nuestras acciones apuntan. De este modo se explica la observación hecha por un filósofo que viajaba por China a fines del siglo XIX. El chino, decía, es más atrasado que el europeo, pero es más culto dentro del nivel y el cuadro de su vida. La educación moral, base de la cultura, consiste en saber dar sitio a todas las nociones, en saber qué es lo principal, en lo que se debe exigir el extremo rigor, qué es lo secundario, en lo que se puede ser tolerante y qué es lo inútil, en lo que se puede ser indiferente. Poseer este saber es haber adquirido el sentimiento de las categorías. ¡Suscríbete al canal!